El regidor Luis Salazar, que también es educador, ante el informe policial de este martes 30 de junio en la sesión municipal, propone que se realicen estrategias específicas para combatir que los jóvenes vayan por mal camino y empiecen a delinquir. Yo soy educador, nosotros que hemos hablado de hacer un programa con ustedes, y ayer vi algo muy bonito que fue que llevaron unos muchachos a la reforma, jóvenes de estudiantes, para que vieran lo que es estar ahí o que vieran un ejemplo vivo. Y eso sería muy bonito hacerlo aquí en Pérez Celedón. No sé cómo ayudarles, yo quisiera ser, bueno, primero que nada yo soy el síndico de San Isidro, y también soy educador, padre de familia también, entonces tenemos todo el complemento como para ayudarles a ustedes y a ustedes a nosotros. Una manera de disminuir las posibilidades de que hayan más delincuentes o de que los jóvenes no tomen buenas decisiones en su vida es formarlos desde pequeños, pero sobre todo en la adolescencia. Igualmente, José Noé Calvo se une este apoyo a las autoridades para que ellos les puedan decir de qué manera pueden ayudar a la fuerza pública para que puedan realizar proyectos que involucren concientizar para que en un futuro ellos sigan un buen ejemplo. Me parece que hay que meternos un poquito más en la formación de las casas y un poquito la incidencia en los colegios. Es un sector que deberíamos de abordar un poco más la policía, aunque los he visto también, entrando a las instituciones educativas, intentando descubrir ahí algunas situaciones importantes. En términos generales, pues les agradezco, les felicito y a sus órdenes en lo que podamos servir para hacer juntos una ciudad más segura. Estas iniciativas, una vez que las planeen y propongan, se llevarían a los centros educativos para exponerlas y hacer que los jóvenes participen activamente en pro de la seguridad del cantón y para tener un mejor futuro.